Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿qué tal? ¿Estáis familia? Pues United, espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues estoy aquí con Héctor, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Al Héctor. Muy bien, Al Gore. Venimos a hablar de la Liga Saudí, bueno... ¿De la Saudí Pro League? Sí, hemos hecho un hipotético caso, que cada uno tenemos nuestro equipo de la Liga Saudí y con la ayuda de la ruletita vamos a hacer un once. A ver quién hace el mejor once. Jordi es un jeque de un club y yo soy un jeque de otro. Exacto. Ponad el nombre del club, el nombre que queráis. Hemos dicho Al Nassar al Itikad o al Jordi, al Héctor, como queráis. Exacto, y aquí son los 14 mejores clubes europeos o los 14 de las más top. Igual no se hemos dejado alguno, eh. Quizás, espero que no. Ahí están los 6 del Big 6, Newcastle, está Napoli, Inter, Milan, Bayern y Paris Saint-Germain. A ver, obviamente, pues yo que sé, no está el Dortmund, o sea, ahí obviamente no caben todos. Real Madrid, Atlético y Barça. Vale, sí. Entonces están de las 5 grandes ligas estos equipos. Vale, pues hemos hecho aquí un poco, hemos puesto todos estos equipos y lo que vamos a hacer es un once, pero como también en la Liga Saudí se fijan bastante en jugadores ya con una edad que ya han hecho carrera en Europa, pondremos la condición de 5 jugadores de más de 30 años. Yo creo que es complicado, 30 o más, 30 entra, si tenemos alguna duda con algún jugador pues ya lo buscaremos, pero 30 o más, está complicado. Vale, pues planificaremos nuestro equipo con la ruleta de la suerte. Con la ruleta de la suerte. ¿Quién empieza? Venga, va. ¿Empiezas? Bueno, decides. Ah. Decides. ¿Quieres empezar? Empieza. Empieza. Dale. Tiraditas cortas porque si no se va a hacer interminable. ¡Internacional! ¡Internacionalete Milano! Vale, tengo mi pick claro. Medio del campo, Nicolo Varela. Nicolo Varela. Se va para la Saudi Pro League. Voy yo. Tiradita cortita. Un poco triste. De otro lado, eh. Tottenham. Te ha sonado uno muy fuerte para el itijate. Ya sonó Heuminson, sonó Heuminson. Yo me voy con Harry Kane que creo que no tiene 30 años, ¿no? Luego lo miramos. Lo reviso, lo reviso, lo reviso. Lo revisamos, pero Harry Kane. Independientemente, me quedo con Harry Kane. Harry Kane, Jordi, tengo que decirte que tiene ahora mismo 29. No hay ninguna categoría. ¿Vale? Ahí lo hacemos. Vale, vale, va. Bueno, ya. Siguiente. Tic-tac, 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 tic-tac. Cuidado. El Arsenal. Bueno, el Arsenal es una plantilla joven, en verdad. Yo soy muy joven, muy joven. Es muy joven la plantilla. ¿A quién me quedo, tío? Hay muchos muy top, obviamente. Son todos jóvenes. Me tengo que quedar con Don Martín Odegaard, ¿no? Martín. Me tengo que quedar, ¿no? A ver, podías Bukayo Saka, si no, podías Martinelli, pero de momento Odegaard. No lo hemos dicho, ¿eh? Pero tú no puedes coger jugadores que yo he cogido. Vale. Me parece... Justo. 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 Justo, cuánto menos. Y a ver, a ver qué me sale, tío. Es que la vamos a liar. Real Madrid, vale. Aquí te voy a... Aquí más 30. Me voy a ir con Luka Modric. Luka Modric, buen pick. Ya tengo un jugador más 30. No me gusta. Ya le robo un balón de oro. Vale. Vamos allá. Es que es complicado porque también... Ya, ya es muy triste esta tirada, ¿eh? Real Madrid, pero no puedes Modric. Bueno, suerte que me ha tocado a mí antes. ¿Hago una pensando bien o...? Te puede la codicia. No, voy a pensar bien. Te puede la codicia. No, vale. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué me estás dudando? Estoy mirando uno que puede ser Tocho. Pero... Es que puede ser este. ¿Quién, quién, quién? Un portero, ¿eh? No, Courtois. ¿Cuántos años tiene Courtois? Tiene más de 30. Sí, sí, tiene más de 30. Sí, me voy a quedar con Courtois. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Bueno, ya recemos. 31 años. Me parece bien. Siguiente. Vale, he tirado fuerte, ¿eh? Uno de más de 30. Sí, sí, es muy top. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Griezmann tiene más de 30. Griezmann tiene más de 30 y actualmente es de los mejores del mundo. Así que... También está Jano Black, que es buen portero. Tiene más de 30, entiendo. Pero me quedo con Griezmann. Es que no puedo escoger a Griezmann. Además, siendo pick de 30... Va, hombre. Me lo quedo. Voy allá. Vamos allá. Ahí, por detrás de Harry Kane. Ojo, Tottenham. 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 Tottenham Hotspa. No me gusta este equipo. No te gusta este equipo, ¿eh? El único que salgo... Helminson. Helminson. Sonaldo. Sonaldo para Héctor. Va, Helminson, va. Le enchufo yo. Le enchufas. A ver, Kane... Ya veo lo que me van a dar problemas. Manchester City, cabrón. Yo creo que Kevin De Bruyne tiene más de 30. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que tiene 31, además. Y yo creo que me voy a quedar con Kevin De Bruyne. Uy, Son tiene 30 años. No, tiene 30. Vamos allá. No, y yo cogiendo a Kane. Bueno, a ver. Obviamente Kane es buen pick. Pero, oh. Daba por entendido que Son era más joven que Kane. 30 tacos tiene. Pensaba que Son era más joven que Kane. Pues no. Siguiente. Voy a tirar un poquito más fuerte a ver qué sale aquí abajo. Buah, yo de momento tengo que espabilar con la defensa y tal. Yo también, ¿eh? Es que nos venimos por la parte de arriba. Bueno, así nos los quitaron también. Mira, espabilamos defensita, va. Vale. Me cojo a Bastoni. Bastoni. Que no tiene, ¿no? Que no tiene. Más de 30. Es jovencillo. Bastoni. Para mí es el mejor de ahí. Sí, para mí también. Fútbol Club Barcelona. Fútbol Club Barcelona. Defensa, de mi campo. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? A ver, es que el Barça también tiene plantilla. Joven, ¿eh? Parece que no, pero son todos chavales. El único es Lewandowski, que ya tengo delantero y todo. Así que el resto. Yo creo que voy a ir con... Ter Stegen tiene más de 30. No creo, ¿no? A ver, míralo. Si tiene más de 30, pillo ya a Ter Stegen. Si no, que Ter Stegen para mí... 31, 31. Adentro. Bien, bien. Buen pick, buen pick. Joven pick, la verdad. Y ya solo me queda uno de 30 años. Es que he ido full focus, ¿eh? Full focus. He ido full focus, tío. Eso me gusta, ¿eh? He ido full focus. Ahora libertad, luego. Luego libertad. Venga, va. ¡Uuuh! No, tío. Vale. Vale. Baila, ¿no? Ah, no. Tienes a son, ¿eh? Tienes a son, ¿eh? En verdad. No baila tanto, ¿eh? ¿Eh? No sé. O tendrás que dibujar algo raro. Tengo mis dudas, pero voy a poner un pichaje. Me caliento. ¿Vas a por Jude? ¡Uuuh! Va por Jude Bellingham. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Voy yo, voy yo, voy yo. Tengo que espabilar con los de... Más 30, ¿eh? Sí. Se te están complicando. Barça. Mira, yo aquí ya sí que me puedo permitir el lujo de escoger a un Araujo. De los mejores en su posición. Están saliendo buenos números, ¿eh? Aunque sea joven, me quedo con él. Ahí, tengo un central top. Estás saliendo buena cosa. Buena cosilla. Buena cosecha. No me quejo. No me quejo. Milano, ¿eh? Milano. Milano. Ostras, ostras, qué chungo. También tiene plantilla joven el Milan. Es que es muy joven, tío. También tiene plantilla joven. O sea, Rafa Leao es joven. Rafa Leao es muy joven. Tonali es joven. Ya tengo extremo izquierdo, en verdad, ¿eh? Y Tonali ya no lo puedo pillar. Sí, ¿no? Estoy pensando. Igual me pillo uno de la defensa, ¿eh? Ah, Teo. Teo. Teo es capitán. Teo, tiene que ser Teo. De los capitanes. Teo, Teo. Teo Hernández. Sí, sí, pero menos de 30. Sí. Bueno, he hecho tirada triste, ¿eh? Muy triste, me ha tocado Napoli. De hecho, los tres que me quedan, estoy obligado a pillarlo. No, me quedan cuatro. Me quedan cuatro. Vale. A mí me ha tocado Napoli. Y voy a ir con... Guaratschelia. Guaratschelia. Ahí. Vale, voy yo. A ver qué sabe. Ojo, ¿eh? Estoy en mi prime. No he tocado Barça ni City ni Atlético. Grisbon lo has pillado, ¿eh, tío? Hostia, qué putada. Sí, 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 sí. No, a ver. Muy prime. Estoy muy prime yo, ¿eh? Es que o es Koke o Savage o Kondogbia o Bitzel. Ojo, Bitzel. Bitzel a veces juega de central, muchas veces, de hecho. O Matt Doherty. Uf. Duro, se los pizze. Oh, este pick no me ha gustado, ¿eh? Este pick ha sido una putada. Claro, es que estoy... ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Es que tengo aquí mucho delantero, tío. Savage. Es que no voy a pillar a Koke, tío. Voy a pillar a Savage. Tengo que pillar a Savage, gente. Lo siento, ¿eh? Pues nada. Savage. Ahí para la defensa que se va. La defensa de Héctor. Voy yo. La verdad es que este pick no me ha molado, ¿eh? Mira, el Atlético de Madrid. Justo. Hablando del rey de Roma, ¿no? Vale. Yo voy a ir. Pareja de centrales. Uruguaya. Araujo Jiménez. Araujo Jiménez. Me gusta. Araujo Jiménez. Jiménez. ¿Vale? Araujo Jiménez. Voy yo allá, allá. Para el... Internacionales de Milano. Internacionales de Milano. Danfries no sé cuántos debe tener, que te falta un lateral derecho. Yo creo que es joven Danfries. Es muy joven. Esto me va a mal. Plantéate la defensa de tres, ¿eh? Con la Cherby. Con la Cherby. Con la Cherby. Me estoy planteando heavy. Aparte, es justificable. Quiero decir, Bastoni, Savic y a Cherby los tres acostumbrados a jugar con defensa de tres. A ver, es muy defensivo el esquema, pero sí es lo que tengo que hacer, creo, ¿eh? No, a ver, si no también, Brozovic, ¿no? Brozovic. Para meter un pivote, meter el cuatro en el centro del campo. Puedo pillar a Mateo Darmian. Lateral derecho. Pero... Si no hacer la de Brozovic y tal, y cuatro en el centro del campo, uno más ancla... Vamos a hacer la de... Vamos a hacer la de... Si es que me conviencen más lo de a Cherby, tío. Vale. Tres. Defensa de tres. Defensa de tres. Bastoni, a Cherby, Savic, carrilero izquierdo, tenemos a Teo Hernández. Da palo, ¿eh? Esta defensa de tres. O sea, voy a tener una doble punta, seguramente. Voy a tener una doble punta con Son y otro más. Vale. Voy yo. Man City. Vale. Me queda el extremo derecho, que podría ser... Me quedan los dos laterales y el extremo derecho. Yo creo que Bernardo Silva tendrá menos, ¿no? De treinta años. Tendrá menos de treinta. Pero a ver, yo creo que me voy a quedar con Bernardo. Es que los laterales del Manchester City no son su punto fuerte. Bueno, Kyle Walker y me cas... Kyle Walker te casas con... Y me lavo las manos ya de más treinta. Kyle Walker y me lavo las manos. Pero me voy con Bernardo Silva. Vamos a hacer aquí un poco ambiciosos. Vale, yo tengo que hacer dos picks. Quiero dos picks. Dos. Tienes que hacer de más treinta a uno, ¿no? Y te quedan dos posiciones. No puede ser esos picks, entonces. Y te quedan dos posiciones. Bueno, vamos a ver qué sale. La verdad. A ver qué sale. Queda más bonito en nuestra mente, ¿eh? En un inicio. No. Newcastle. Oh, primera vez que sale. Estrenamos. Sí, a ver. Sí. Si tiene más de treinta, lo voy a pillar. Trippier. Sí. No, yo creo que más joven. Quedá es veintinueve. Treinta y dos, tío. No, ¿qué dices? Ya está. Carrilero derecho, Trippier. Es muy buen pick, ¿eh? Aparte, carrilero para tu esquema. Tu esquema, cuidado, ¿eh? Tu esquema, cuidado. Cuidado. ¿Está defensa? ¿Tío Hernández, Bastoni, Alcervitz? Está demasiado balanceado. Y por tu anportaría. No sabes ni nada. Vale, vale. Vale, vale. Liverpool. Yo no tengo a Varela. Liverpool. ¿Qué te queda? Me voy con... No, es que los dos laterales solo. Tienes una opción, tienes una opción. Ya empiezas. La defensa de tres. ¿Qué empiezas? Vale, no te lo voy a decir porque te ayudo un montón. O... Te voy a decir... Ya te lo he dicho en verdad. Ya te lo he dicho. Tío, ¿qué pasa? No me rayes. O en el centro del campo dices... Haz lo que veas y luego te diré mi opción. No voy a ser bueno. Yo voy a ir con Trent Alexander-Andal y me la juego. Vale. Te voy a decir mi opción. Que era el 10 de Inglaterra, voy. Voy a tener el 10 de Inglaterra. Seguro que era bastante mejor. ¿Por qué? Araujo lateral, Van Dijk central. Nah, nah, nah. Nah, nah, nah. Araujo lateral no mola, tío. Solo para, para nada, Vinicius. No mola, bueno. Sí, no. Profundidad menos 10, tío. Bueno, va. Va. Confiemos, tío. Confiemos. Algo bueno. No, yo me la he jugado con el lateral izquierdo, eh. Tendré que jugar con un lateral que no es lateral, tío. Milan. Milan, arriba. Pues puedes hacer arriba soldado. Soldado va a ser. Y a correr los Lakers. Va a ser soldado. Y a balonazos y a correr. Literal que soldado. No, por favor, por favor. Un lateral izquierdo de frente, por favor. No me podía salir City o me podía salir otra cosa. Barça. Oh, no. Jordi Alba se ha ido. Se ha ido Jordi Alba, tío. Marcos Alonso, ¿no? Ya, sí. Marcos Alonso. Marcos Alonso. Se ha ido Jordi Alba, tío. Guau, era muy buena cerrar con Jordi Alba, tío. Era bastante buena, eh. Ah, pues Marcos Alonso. Bueno, que tampoco está mal. Nada, a ver, a ver. Al final es en su posición. Yo creo que tú tienes mucha estrella. Mucha estrella. Mucha estrella. Cuidado. Mucha estrella. Ahora en comparación el mío tiene bastante más estrella. Pero diré que el tuyo está más compensado. El mío en un partido es difícil de ganar. Es muy difícil. Es un poco de interés. Te llega la final de la Champions y te la puede ganar. Sí, 100%. Al menos tengo a Lukaku, eh. Igual te la gano. 100%. Vale, repasamos, repasamos, va. Repasamos, va. Yo voy en portería Ter Stegen. Defensa del 4. Trent Alexander-Arnold, Araujo, Jiménez, Marcos Alonso. En el centro del campo, pues Kevin De Bruyne y Luka Modric. De enganche, Griezmann. Por la derecha, Bernardo Silva. Por la izquierda, Cavaraz Gelia. Arriba, Harry Kane. Cuidado. Cuidado. Yo el mío se llamaría el Alcátenacho. 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 Alcátenacho, mi entrenador sería Simón Inzaghi, seguramente. Claramente. Oye, yo sé Mourinho, eh. Uh, yo sé. Ahí tenemos Courtois en portería. Oye, nada que decir. Nada que decir. Defensa de 5, en verdad. Los carrileros muy top. Trippier, carrilero derecho. Tío Hernández, que había de izquierda. Muy top. Tres centrales. Bastoni, Acherbi, Savic. Están curtidos. Curtidos. Es una guerra, eh. Es una guerra. O sea, son gente acostumbrada a batallar. Doble pivote. Bellingham, Varela. La calidad, la pone Martín O'Degar. Y arriba a correr los Lakers. Son leao, eh. Es un buen equipo. Es un equipo. Mientras lo decía, yo pensaba, vaya mierda, el equipo está haciendo el Héctor. Pero no, no, no. Al final, has acabado con un equipazo. Es un equipazo. Has acabado con un equipazo. La gente, como siempre, en comentarios, dejad quien gana. Una J, equipo Jordi. O una H, equipo Héctor. Y a ver también vosotros qué cambios hubierais hecho. Como lo que me ha dicho el de Araujo lo hubiese puesto de lateral. Pues lo mismo. A ver qué elecciones distintas habríais tomado. Y como siempre, si os gustan este tipo de vídeos, dejad un like. Suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo más. Y nos vemos en futuros vídeos. Adiós. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.